10 y 17 minutos de la mañana de este lunes festivo 13 de noviembre, así está el tanque de Senador de la Quebrada Guarrús, totalmente taponado en su rejilla y pasando los residuos directamente al río Cañaralejo. Y como lo hemos dicho anteriormente y gracias a la ingeniería sanitaria Solani y Murillo Baltán, que nos ha mostrado una forma de captar, de ponerle barrera a estos residuos para que no pasen al río Cañaralejo con unas mallas, no sé el nombre técnico, pero son unas mallas que acumulan los residuos y no los dejan pasar. En este caso, si se instalara esa malla aquí, en este tanque, estos residuos que ustedes ven allí que han pasado directamente al río Cañaralejo, pues se quedarían ahí enredados en esa malla de protección. Este sí lo es visible en el Facebook, agradeciéndole a la ingeniería sanitaria Solani y Murillo Baltán, que nos mandó las fotografías de esa forma técnica de mantener, de retener a los residuos livianos para que no contaminen, pues, en este caso, al río Cañaralejo. Hoy es lunes festivo, día de la independencia de Cartagena, al fondo del río Cañaralejo, y las mallas se debían de instalar precisamente aquí, en medio de este canal, y se evitaría que todos estos residuos pasaran directamente al río Cañaralejo. Saludando a la ingeniería sanitaria Solani y Murillo Baltán.